Bueno, comencé más o menos en el año 99-2000 en Venezuela y bueno, comenzó todo como un medio de comunicación arrancamos con un medio de comunicación y poco a poco fuimos como que yéndonos por otras ramas y armamos una tienda de discos en Venezuela luego empezamos como que teníamos nuestro propio bar y hacíamos un poco de bookings y pinchábamos ahí y bueno, fue un poco eso, ¿no? En el año 99 no había muchas tiendas de discos ahí de música electrónica en Venezuela y bueno, así fue más o menos el comienzo de entrada seria con la música Fue difícil, obviamente irse de su país es bastante complicado pero bueno, como es Suramérica cuesta mucho evolucionar con la música y desarrollar tu proyecto musical allá Europa era como que el sitio adecuado para venir a tratar de desarrollar lo que era la parte de la música Bueno, actualmente no vivimos 100% de la música nos gustaría eso sí, lo hemos intentado varias veces y hemos tratado de hacerlo pero bueno, entre una cosa y otra es una carrera que es a largo plazo y compaginamos la música con otros trabajos tengo una tienda de ropa y bueno, es como mi entrada de dinero básicamente desde ahí y bueno, se trata de compaginar un poco con manejar los sellos distribuimos el trabajo cada quien se encarga de una parte alguien se encarga de la parte de la promoción otra de la parte de AR de conseguir los artistas para el sello armar el plan de marketing en fin, un poco tratamos de distribuir el tiempo entre una cosa y otra bueno, son tres sellos Galactica, Gala y A Personal Galactica tiene bueno, cumple seis años publicamos un CD con motivo a los cinco años hace unos cuantos meses A Personal tiene solo un año tiene siete referencias y Gala tiene una sola referencia hasta ahora son tres conceptos musicales totalmente diferentes Gala es un sello más house musical con mucha muy musical con muchas vocales tirándose un poco hacia el lado pop ¿no? por un pop melancólico A Personal es un sello de no disco netamente 110 BPM sabe, súper lento pero con mucho groove y Galactica es bueno, es como una mezcla entre el Deep House y Tech House buscamos un poco ir hacia la pista y también nos gusta también publicar temas de primera hora ¿no? el recorrido bueno, este Galactica es un sello que comenzó con vinilo y luego por los problemas en la industria que ya todos conocemos nos intercalamos entre vinilo y digital netamente ahora más digital pero bueno hay proyectos como el de los cinco años que fue un CD A Personal puro vinilo sacamos un release cada dos meses entre seis y siete referencias al año y bueno también lo hacemos digitalmente y Gala también es un proyecto de vinilo entre seis y siete referencias al año yo también creo que tiene que ver mucho con las dimensiones de la ciudad ¿no? ¿cuántos millones de habitantes hay aquí? yo creo que hay dos millones de habitantes o tres más los turistas habrá cuatro millones de habitantes no puedes comparar una ciudad con cuatro millones de habitantes con una ciudad como Londres ¿cuántos hay en Londres? ¿cuántos puede haber en Berlín? lo bueno de Barcelona es que es una ciudad pequeña que lo tiene todo pero claro en cierta forma creo que sigue siendo pequeña a lo mejor aquí en España habrán 40 labels por decir ¿cuántos hay en Londres? yo últimamente he estado enfocando toda mi energía en la producción cada vez que tengo un tiempo estoy trabajando en el estudio y eso es como que mi objetivo principal desde este último trimestre del año voy a seguir publicando música dentro de Galáctica Personal y Gala vamos a seguir editando pero principalmente son las horas propias dentro del estudio ahí es donde estoy enfocando ahora las horas de trabajo vamos a seguir publicando pero más pausadamente finalmente